Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Os habéis acercado al monte de Sion y vamos a leer justo en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 y el versículo 22 Hebreos 12, 22 Dice así, Hebreos 12, 22 Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sion a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles Hebreos afirma en su presentación que hemos sido invitados, dice acá, al monte Sion Hemos sido invitados al monte Sion Ahora, hemos sido invitados para una gran celebración O sea, no hemos sido invitados para otra cosa más que para una gran celebración Pero en esa celebración hay algo muy significativo que debemos añorar porque dice que vamos a la ciudad de Dios Vamos a ver si lo planteamos de esta manera Cuando uno asiste a una reunión Es un privilegio, número uno, ser invitado Pero es mucho más honorable, número dos, con quienes se va a reunir en ese lugar Y es mucho mejor todavía ¿Quién lo está invitando a usted? Porque significa que usted es parte del anfitrión ¿Familiar, amigo o buen vecino? ¿Por qué lo están invitando? Y en este caso dice que vamos a la ciudad celestial Ahora a la ciudad de Dios ¿Y vamos para qué? Vamos nada más y nada menos para reunirnos Dice, con los millares, millares de ángeles Esa reunión realmente es la reunión máxima que usted y yo tenemos que estar deseando ¿Por qué razón? Porque quien nos está invitando, el anfitrión Es nada más y nada menos que Cristo Jesús Es nada más y nada menos ahora que el Padre nos está diciendo Miren, yo quiero que vayan a mi ciudad A la ciudad de Dios A la ciudad de Dios ¿Cómo es que vamos a participar en ir allí? Bueno, dice que nuestros nombres deben estar inscritos en el libro de la vida Es lo que hemos estudiado Nuestros nombres deben estar en esa lista de invitados En la que será un honor estar Para eso entonces nosotros hemos sido llamados por Cristo Jesús Y Él mismo no solamente nos hace la invitación Sino nos da todos los créditos, por decirlo así Para poder asistir a esa gran reunión Porque dicho sea de paso La invitación no es exclusiva para unos Más bien la invitación es para todos los seres humanos Solo que cada ser humano decide si asistir o no asistir Cada ser humano decide creer o no creer Cada ser humano elige esperar este reino O buscar otro reino O construir aún su propio reino Porque esa es la característica que tiene el reino de Dios Que nos da la libertad ahora de elegir Pero una vez que elijamos ser miembro del reino de Dios La invitación es cordial, es atenta, es real La invitación será algo extraordinario ¿Por qué razón? Porque allí nos reuniremos ahora para celebrar la victoria ¿Qué victoria? El dominio sobre el pecado Y ahora la vida eterna con Cristo Jesús Estará el Padre, estará el Hijo, por supuesto el Espíritu Santo Millares de ángeles Y los redimidos en donde esperamos vernos allí Claro, tú y yo estamos invitados a estar allí Y todavía tenemos oportunidad para decirle a otros Por favor acepten la invitación Para estar un día en esa gran reunión En la ciudad de Dios, en el monte de Sion Que Dios te bendiga Soy Ebro Aulero Recuerda, hoy es el día de tu salvación